Lista para la alberca, nos vamos a meter a la alberca porque si Ponchito no se va a meter porque anda en el iPad y el iPad ya saben que no, aquí estamos en el cuarto de Toñito y ahí viene Toñito, Toñito sin el, no, sin el del tiburón, si como quiera para que agarre tantito solo, es bueno, tantito nada más estaba viendo el video de mamalón, quiere, está llorando mi bebé, porque, quieres que te ponga este, con la chacra de tiburoncito, lo quieres este a ver tu diente, coma tu diente, ya te va a salir otro, te lo pongo, si, al agua, al agua, quieres ir al agua, vamos al agua, vamos ya se olvidó el traquecito, vamos, te vas a meter, no quiere, no quiere bajar este porque está muy alto aquí te vas a meter, si, te vas a meter, mira el bracito, como te quedó el bracito, mira muy bien, ya se te curó si, pero esto se lo arregla bien rápido, muy bien, muy bien, dale, una, dos, dale, está caliente, ahí está caliente te vas a meter, te vas a meter, te vas a meter, lo repite todo, mira, te vas a meter, a meter, vamos a meternos y vas a nadar con papá, ay te cayó agua, agüita, bueno ya, ahí va su hermano ahorita, ahí me va a meter con ustedes un ratito cantala baila let's go ando chido y se nota mercedes en la troca, hoy me siento bien sabadito, ya se me tocó una cervezona rendí tantos recuerdos prendemos el carbón o qué hierro fuego y dice, toyito con la familia, lo más importante vean como estamos, felices aquí andamos con el detallado con nuestro amigo Saúl ya se subieron ahí voy no, tú te vas a ir adelante tú vas en medio pues cómo te vas a ir atrás pues ese se tiene que ir en medio lo vamos a ir protegiendo vete adelante tú en medio y Isabel ahí al lado mío él al lado mío y Isabel acá todos adelante pues yo los tengo que estar cuidando andale, cuidado ahí está muy bien vamos a dar un roll en el carrito y les quiero ahorita les voy a presumir aquí el servicio que tiene Saúl Saúl es un chavo emprendedor ¿qué onda Saúl? ¿cómo andamos? este güey les voy a decir una cosa chócala aquí este deja los carros como si te los entregaran de agencia trae todo el equipo y te hace servicio a domicilio ahorita les voy a dejar la cuenta de Saúl ya me se aventó el carro que ahorita le va a dar una pasadita se los voy a enseñar por dentro está cerrado está cerrado ahorita les enseño por dentro para que vean cómo los deja ahorita la siguiente mira por ejemplo se va a aventar el antes y después de este rayoncito esto se quita ¿con qué es lo que sacas este? con con corrección de pintura con pulimento ok ahí detalla también eso de una vez les dejo la cuenta la va a dejar como como nueva van a ver le quita todo pulen limpian alfombra limpian tapicería se avienta todo el jale espectacular así me dejó ya también el Blue Demon desde acá miren el detalle quita todo y hace todo ahí les voy a dejar la cuenta entonces servicio a domicilio ¿verdad? servicio a domicilio todos los días de la semana todos los días de la semana ahí con el buen Saúl chavo emprendedor es un chingón y te deja los carros como nuevos como nuevos vean cómo está brillando la pintura rines y todo el pedo y no saben la tapicería queda matona ahí les dejo la cuenta mira qué bonita mira qué bonita las montañas hay una casa y hay condida no hay ninguna casa ahí no hay nada no hay ninguna casa ¿cómo ves tiñito? ¿bien? ¿cómo ves? ¿bien? no hay ninguna casa ¿cuál casa escondida? ahí arriba piedra es piedra no hay ninguna casa mira vamos a ver la casa ¿dónde está la casa? allá está estamos bien loquitos ojitos chiquititos mamalón me siento mamalón ya que nadie le entienda me la pasó bien le va a pegar le va a pegar le va a pegar el golpe ando chido y se nota hoy me siento bien el master de la fiesta y por si se preguntan ya está yo mamá yo mamá yo mamá yo mamá